Oh, nada, oh, 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 nada personal. Así es, nada personal. No es estéreo. No es nada personal, pero esta vez... No es nada personal. No, no es nada. Vamos a hablar acerca de las mamas, segunda parte, porque habíamos estado conversando de esto la semana pasada y quedaron muchas preguntas de las personas que nos estaban viendo porque no se termina de resolver. O sea, hay muchas cosas que preguntar todavía sobre... Solo recordar que nos encontramos efectivamente en un mes simbólico, el mes de octubre, que representa al cáncer de mama. Por lo mismo, las mujeres tenemos que estar atentas. Hay muchísimas promociones en diversos centros de salud en donde podemos ir a realizarnos los despistajes preventivos con mucha responsabilidad. Y recordar también que el cáncer de mama también es una, digamos, una malía que se puede presentar en un hombre. Así que, todos atentos. Así es. Y entonces hemos invitado a... A nuestro invitado, efectivamente, nos encontramos con el doctor Gastón Mendoza, que es médico oncólogo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido. Bien, bien. Acá hablamos, pues, hablando de la segunda parte de lo que compete a lo que es la mama y sus enfermedades, ¿no? Como haciendo un review, un recordar, habíamos dicho que la mama es una estructura que está localizada encima del músculo, que este que está en el pecho se llama pectoral, ya que la mama está conformada por unas bolsitas llamadas lobulíos mamarios, y esas bolsitas llevaban la leche con unos tubitos hacia el pezón. Y habíamos dicho que la principal enfermedad de la mama es el cáncer, ¿no? Pero también hay enfermedades benignas. Hay muchas preguntas en el Facebook acerca de los fibroadenomas. Sí. ¿Ya? Y también hay quistecitos, bolitas de grasa, de todo, ¿verdad? Bueno, los quistes en la mama son bastante normales. Los quistes son como globitos con agua, no tienen ninguna asociación con el cáncer. Simplemente son, en verdad, globos, así como los globos de carnaval, globitos con líquido transparente adentro de la mama, y que son frecuentes en gente joven, y la enfermedad se llama mastopatía fibroquística o quistes de mama. Entonces los quistes de mama son bolitas que crecen muy, pero muy rápido, uno las palpa, les hacemos una ecografía, comprobamos que es un quiste de mama, y con una jeringa la aspiramos. Nada más, no necesita operación. O sea, es como ambulatorio, es una cosa muy... Pero sí es importante retirarlo. Aspirarlo, más que todo. ¿Y por qué? Cuando duele, porque estos quistes, primero son bien chiquitos, que miden 3 o 4 milímetros, pero después crecen hasta 1 centímetro, 2 centímetros, 5 centímetros. ¡Guau! Entonces, si tú tienes 5 centímetros de una bolsita con agua adentro de la mama, te va a provocar dolor, y el tumorcito se ve como una especie de elevación en la superficie de la mama. Entonces, entramos con una jeringuita y lo aspiramos, y se solucionó el problema. Otra de las enfermedades frecuentes en la mama son los fibra de nomas. Había visto en el Facebook, preguntas acerca de los fibra de nomas. Los fibra de nomas son tumores benignos, que generalmente se ven en gente joven, muy joven, de entre 15, 25, 35 años. Pero, ojo, también se presentan en gente de 40 o 45 años, que es raro. Yo tengo una paciente de 48 años que sigue fabricando fibra de nomas. Pero estos tumores se operan cuando producen molestias, cuando están grandecitos o cuando producen mucho dolor. Generalmente se observa. Paola nos pregunta en el Facebook, ¿y la mastitis? Importantísima esa pregunta. ¿En qué consiste? Mastitis celulitis es infección de la glándula mamaria, y esto es, de cada 100 mujeres que están dando de lactar, por lo menos el 10%, 10 a 20% tienen mastitis, que significa infección de la glándula mamaria. La paciente refiere dolor, se pone roja la piel, y la mamá se hincha un poquito. ¿Y por qué ocurre esto? Porque el proceso del dar de lactar no es al adecuado, quizás la señora no se limpió bien la mamá y entró un microbio, o si no estaba con una infección de garganta y el microbio o el microorganismo pasó por sangre y llegó a la mama. Pero hay pacientes que no dan de lactar y tienen mastitis. Claro. O sea, es lógico que cuando una paciente esté dando de lactar, bueno, una posibilidad es que tenga mastitis, pero ¿qué pasa en aquellos pacientes que no dan de lactar y tienen mastitis? ¿Qué pasó? No. Recordar, como les explico, que hay bacterias en casi todo el organismo. Ejemplo, infecciones frecuentes en las pacientes mujeres son las infecciones renales, que tú estás bien y de repente haces una infección renal. Infección de garganta, por decir las más comunes, ¿no? Entonces, por vía sanguínea, los microorganismos recorren todo el cuerpo. Claro. Y a veces hay también inflamación o celulitis del tejido muscular, ¿no? En algún tejido que ha sido golpeado, dañado o por X razones, el microbio comienza a crecer. Y algunas veces crece en la mama sin que la paciente esté dando de lactar. Y se le pone roja, dura a la mama y la paciente se asusta mucho. Bueno, nosotros la evaluamos, tomamos examen, damos antibióticos y se acabó el asunto. Claro. Solo se corrige con antibióticos. Y en el caso de aquellas mastitis que, digamos, por lactancia, que está como que duro y se queda la leche ahí, ¿hay que operar? No, generalmente la mastitis no se opera. Se le indica a la paciente que hay ejercicios con un CPVP, lo comienza a bajar, a tratar de desinflamar la mama, toma algún antibiótico que no le haga daño al niño y se acabó el asunto. Hay un problema acá en el país que es la mastitis tuberculosa. ¿Cómo es eso? Mira, la tuberculosis es una enfermedad que nosotros pensamos que solo afecta al pulmón. Al pulmón, sí. Pero no es así. De 100 pacientes con tuberculosis, el 20 o 30% tienen tuberculosis extrapulmonar. Significa que la tuberculosis puede afectar todo el organismo. No solo pulmones, puede afectar los genitales, puede afectar el ojo, la garganta, el hígado, los riñones. Yo no sabía eso. Y las glándulas mamarias. Existe tuberculosis mamaria. Ah, qué loco. ¿Tolsado por el mismo virus? El mismo vacilo, sí. Claro, pero ¿y cómo descubres eso? ¿Cómo lo identificas? ¿Qué síntomas debe tener la persona? Porque se confunde con mastitis. Igual la mama se pone roja, pero en el caso de la tuberculosis mamaria aparece una úlcera que no cura. Va donde el médico, el médico la ve, de repente da antibióticos, se cura, pero otra vez vuelve a aparecer. Va donde el mismo médico, otra vez vuelve a aparecer, más antibióticos, dos semanas más y otra vez vuelve a aparecer. Y generalmente estas pacientes nos llegan a nosotros cuando han tenido múltiples tratamientos antibióticos y después de cuatro o seis meses. Entonces vemos la mama ulcerada con varias úlceras, rojita, y que bota una secreción. ¿Qué hacemos nosotros con unas pistolitas? Tomamos biopsias y mandamos a estudio de ADN. Y identificamos el vacilo de la tuberculosis y damos tratamiento específico. O sea, el mismo tratamiento que sea para la tuberculosis pulmonar se da para la tuberculosis de mama. Gastón, una pregunta, pero ¿es el mismo virus, el mismo vacilo que lo adquieres por aire? Claro. Lo que se instala en otra parte. La forma de adquirir la tuberculosis es aérea. Y todos nosotros estamos expuestos a la tuberculosis mamaria. ¡Guau! Un hombre también. Sí, todos. Claro. Entra el vacilo al pulmón, pero la inmunidad de la paciente lo controla. Y lo encapsula al vacilo. Lo atrapa. Lo atrapa. Pero, o sea, por causas X, las defensas de la paciente bajan y el vacilo, que está por sangre, comienza a vivir en la mama y comienza a ser la enfermedad. Pero recordar que la tuberculosis extra pulmonar puede afectar mamas, riñones, huesos. La tuberculosis es la gran simuladora. Simula todas las enfermedades. Y es difícil de dar un secar, muy, muy difícil. ¡Guau! ¡Qué loco! No tenía ni idea de esa posibilidad siquiera. No, sí. Entonces hay que estar atento siempre a las manifestaciones de enrojecimiento, ardor, malestar. Dolor, rubor, tumorcitos en la mama son importantes. La higiene cuando se da de lactar, ¿no? Eso es importante también, porque ahí es donde empieza la... Se acumula la leche o se acumula de repente en la ropa interior. Creo que hay unas esponjas y unas cositas que se ponen ahí. La paciente que está dando lactar, como tú lo dices, no tiene que tener mucho cuidado con la limpieza. Limpieza de ella misma y limpieza de sus prendas. Exacto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a veces el sostén para empezar debe cambiarlo todos los días. Todos los días, claro. Sí, todos los días, ¿no? Porque el sostén, el graseo, se moja de leche. Claro. Entonces al mojarse ya es un foco de infección. Por humedad. Por humedad, sí, exacto. Las bacterias, la ropa sucia, el smog. Me preguntan, ¿es importante o hay alguna tendencia entre el tamaño de la oriola o el pezón? O sea, cambian algo, afecten algo. ¿A la lactancia? Es indistinto. Para la lactancia, el tamaño del pezón sí es importante. Y una mujer que tiene pezones muy pequeños, la pareja tiene que prepararlos. Ah. Sí, 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 porque hay pacientes que son pocas, que tienen los pezones bien pequeñitos. Entonces tiene que haber una preparación, la paciente que comienza a hacer ejercicios para que el pezón vaya saliendo, vaya saliendo. O a veces cuando no pueda lactar la pareja, tiene que lactar a la paciente para que abra los tubitos. Recuerdan que pusimos una gráfica donde habían unos tubitos, unos ductos, ¿ya? Esos ductos hay que permeabilizarlos. Y a veces el bebé no, la fuerza del bebé es pequeñita. Entonces alguien tiene que abrirlos. Pero también he escuchado de un... Las pezóneras. Y no, pero también de un, digamos, pezón retro... Ah, el pezón se invierte. Sí, sí, sí. Eso es importante. Tu pregunta es formidable porque un signo de cáncer es que el pezón se hunda. Ok. ¿Ah, sí? Sí, porque el tumor comienza a crecer dentro de la mama y es un tumor que jala. Ah, ya, 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 ya. Entonces hunde la superficie de la mama. Hay un huequito. Eso se llama retracción que puede ocurrir en esta parte o en esa parte, en esa parte. Y otro signo es que el pezón se comienza a hundir. Cuando el pezón se comienza a hundir es un signo de alarma. O sea, no necesariamente es palpar un punto, un bulto, sino también observar si hay algún cambio en la forma y en la estructura. Sí, exacto, exacto. Entonces se puede hundir la piel, se puede hundir el pezón. La paciente se puede sentir un tumorcito. Y esto, entonces, estas señales que dicen, oye, estás con frío, porque se te han prendido las velitas, que están así como expuestos los pezones o las tetías, no tiene nada que ver. No, no tiene nada que ver. Pregunto, pues, porque a veces me dicen, oye, estás con, no, se te han prendido las velitas. No es, no es un signo de... O estás emocionado. Claro, o estás emocionado o estás haciendo frío. Pero sí es un signo de frío también. Pero sí, claro, y a veces estrés. Más bien preocúpate cuando no aparezca. Claro. ¿Es cierto? Sí, por supuesto. Perfecto, si quede claro, por favor. Tenemos unos gráficos ahí, Gastón. Miren. El registro de cáncer en Lima. Claro. Esto es para lo que vean lo que está pasando con el cáncer de mama. Esto es del año 70 hasta el 2005 y ha subido un poquito. Miren la tendencia. Esta línea rosada significa cuál es la evolución del cáncer de mama. Si vemos del 70 al 2005, está aumentando en incidencia. Incidencia significa presentación de nuevos casos. Pero veamos lo que es cáncer de cuello uterino. El cáncer de cuello uterino, gracias a los despistajes que se están haciendo, está disminuyendo. Pero este es nuestro problema. Ambos, cáncer uterino y cáncer de mama, se pueden diagnosticar de manera muy sencilla. Para cáncer de mama necesitamos un examen hecho por un clínico, una mamografía y una ecografía. La mama es una glándula expuesta. No tenemos que, por ejemplo, cuando hay un tumor de ovario, no tenemos cómo examinarlo. Pero en la mama sí, la mama es un tejido expuesto donde es fácil de diagnosticar su patología. En el cáncer de cuello uterino también, un papanicolau, un estudio de colposcopía, un estudio de ácido acético, está haciendo, está teniendo efecto. Miren cómo está bajando. Aunque baja la baja, sí hay algún efecto de todas las campañas de despistaje. Pero en mama parece que algo no funciona bien. Y es algo como yo siempre digo, ¿no? Algo no funciona bien porque quizás solo nos estemos dirigiendo a la mujer. No, hay que dirigirnos a todos. Papá, esposa e hijos. Porque generalmente la mujer se preocupa por todos menos por ella misma. Exacto. Y la mujer es el núcleo del hogar. Exacto. No es el hombre, no somos nosotros. El núcleo del hogar es la mujer. Entonces hay que cuidarlo. A propósito, hay una pregunta de Facebook. Patricia nos escribe y ya pregunta si la incidencia de cáncer aumenta con una maternidad tardía. Sí. Miren, a propósito de la pregunta, ¿no? ¿Qué pasa en el mundo? En el mundo hay países como Europa, Estados Unidos, que tienen mucho cáncer de mama. Pero también hay países que tienen poco cáncer como los países asiáticos. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque el cáncer de mama está asociado al peso. Cuando hay sobrepeso, la paciente tiene riesgo de tener cáncer de mama. Cuando las japonesas o las mujeres asiáticas tienen la relación peso-estatura es generalmente adecuada. La incidencia de cáncer de mama es baja. Pero cuando una japonesa o una asiática se pasa a vivir a Estados Unidos y comienza a engordar, entonces adquiere las costumbres americanas y la incidencia americana. Gastón, importantísima esta información. Vamos a continuar con esta información valiosa, pero antes tenemos que darle pase a Jennifer Cerecida con también muy buena información. Gracias.